Vamos contigo, atentos capricornianos, porque sale la carta de Plutón, no te asustes, esto tiene que ver con una mudanza, un giro repentino de 180 grados a tu vida, que te va a abrir nuevos caminos y abrirte también los sentidos en la parte de los negocios. La Rueda de la Fortuna, mira, como sale con la carta de Plutón, esta combinación es como una pérdida de un negocio, algo que no conviene. Lo que fácil viene, fácil se va. Tienes que tener mucho cuidado con este Rey de Espada, que es una persona utilitaria, que quiera aprovecharse de ti, de tu buena fe o de tu conocimiento. Tienes mucho cuidado que no digas todo lo que sabes, ni cuentes todo lo que tienes. Ya sabes, este refrán es para ti. Ya hablan un poquito del sistema circulatorio, el corazón y en la pareja sale que ama a esa persona, porque esa persona está esperando como que tú termines de quitar esa desconfianza. Si te hirieron en el pasado, eso ya ocurrió. La persona que está en el presente no tiene culpa de eso que te hicieron, así que trata de pasar la página para que escribas una nueva historia en tu vida. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la flexibilidad. Fíjate que son como unas ondas, así como color violeta. Y ese color violeta te ayuda a transformar, pero sobre todo a adaptarte a los cambios, porque esos cambios tienen que ver con esa energía de ser maleable, esa capacidad camaleónica de transformarte y adaptarte a esos cambios que vienen de afuera hacia adentro. Y por eso que es un buen momento para hacerlo en tu trabajo, en tu oficina, con tu familia, y ser un poquito flexible y menos rígido contigo mismo y con los tuyos.